¡Soy Tomás! ¡Un puerquito feliz y feliz! Ando caminando tras el rebaño cuando viene el lobo. Corro muy rápido y veloz. Hablando al rebaño, ¡vamos, vamos! Lobo viene el lobo. Mi dueño me quiere tanto. Cuando me ve, me dice, ¡te amo, mi puerquito! ¡Eres el mejor! Hola, amigo. Soy Tomás, un puerquito que siempre para feliz y contento. ¡Qué bueno! Amigo, dime tu nombre. ¿Te gustó mi hermosa canción? Me alegro que te haya gustado mi canción. También me ha gustado mucho tu nombre. Dime, ¿cómo está tu familia? Muy bien. Veo que adoras a tu familia. Eso es bueno. Porque hablan de ti bien. Y dime, ¿qué te gusta hacer? ¡Oh! Ocupas muy bien tu tiempo. Me agrada lo que haces, amigo. A mí me gusta pastorear las ovejas y cantar. Pues sí, seguro estás diciendo como un puerco. Puede cantar o cuidar ovejas. ¡Jejeje! Es súper divertido. A mí me gusta mucho hacer esas cosas. Bueno, mi amigo querido, me tengo que ir. Tengo que ir a pastorear las ovejas. Bueno, espero tu llamada otro día. ¡Adiós!